¿Qué es el Dr. Javier Benítez? 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 El Dr. Javier Benítez 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 ¿Cuál es este proceso o cómo debe ser el proceso normal en un ámbito hospitalario, que es el que el clínico se desarrolla, y no solamente los procesos, sino cuál es el personal interviniente que los tres expertos consideran en este proceso con un feedback corto como mostraba en la diapositiva? No sé si queréis llevar un orden en particular o yo voy directo a, inquisitoriamente, preguntar. Pues, Juan Cruz. Bueno, yo creo que la foto ahí puede tener dos fotos. La que ahora hay incipientemente ya en los hospitales y la que debería ser en una situación, en un mundo más ideal. Entonces, en los sitios en los que ya se está incorporando, el proceso tiene que estar dirigido por el clínico. Estamos hablando de un ámbito hospitalario, un ámbito de diagnóstico. Entonces, el proceso debe ser dirigido por el clínico. Yo creo que el proceso se iniciaría en el clínico. El clínico tiene que determinar qué tipo de tecnología va a responder a su pregunta. Y si estamos hablando de secuenciación masiva, tendrá que decidir si tiene a su alcance mecanismos que satisfagan, tanto científica como técnicamente, para responder a esa pregunta. Es decir, si uno tiene la suerte de trabajar en Sevilla, que hemos visto esta mañana, y tienes un equipo de genómica muy potente que te va a hacer una secuencia de un exoma, de un panel de genes, de una forma rápida, eficaz y segura, pues dirigirte a ellos con la pregunta adecuada. Y una vez que el error o lo que sea se ha encontrado, tendrá que volver al clínico. En el intermedio estará el bioinformático antes y después. Yo creo que una de las cosas importantes que has mencionado son flechas. Yo creo que todas las flechas tienen que ser bidireccionales. Tú has puesto unidireccionales. Yo creo que es un error del que tenemos… Te he puesto el feedback por debajo, ¿eh? Exacto, pero bueno, incluso antes. O sea, yo creo que en el momento de… O sea, el intercambio tiene que ser incluso previo al test. Entonces, ¿qué proceso es? Problema terapéutico, exploración de la tecnología, tecnólogo y clínico de vuelta atrás. Pero ese proceso, tanto en la ida como en la vuelta, tienen que ser las dos flechas bidireccionales, arriba y abajo. Muy bien. Por alusiones, Chimo, por el bioinformático y todo esto. Bueno, yo creo que… Primero habría que poner un poco en contexto la situación. Hablamos de un resultado de secuenciación de un genoma o de un exoma entero. No de un panel o de algo mucho más dirigido, sino algo que nos va a dar toda la información. Entonces, yo creo que aquí puede haber varias situaciones. Primera situación es que estamos en un contexto de diagnóstico y encontramos aquellos marcadores diagnósticos y esto va directamente al informe y ya está. Esto lo que quiere decir es que la información, lo que mencionaba Ivo Gut antes, el VCF, lo cruzamos con una base de datos en la que conocemos qué mutaciones son diagnósticas y hacemos el reporte final. Es decir, sería la situación ideal. La segunda situación es que no encontramos ninguna mutación diagnóstica y esto nos va a ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo al principio. Según vayamos aprendiendo más y acumulando conocimiento en la base de datos, cada vez tenemos más variantes diagnósticas. Pero nos va a ocurrir con mucha frecuencia que encontremos algo muy feo, muy sospechoso de ser feo, pero que no es ninguna mutación descrita como diagnóstica. Con lo cual, pues ahí tiene que haber un diálogo entre el clínico y el, llamémosle, el bioinformático que está proporcionando esa información. Y luego puede darse una tercera situación que es muy interesante también y que va a ocurrir y que además uno puede hacer unos cálculos y ver con qué probabilidad va a ocurrir y cada cuantos casos va a ocurrir. Que es que vamos a estar mirando a ver si uno tiene una predisposición familiar a, por ejemplo, a una enfermedad coronaria y nos encontremos una mutación en un gen de cáncer. Y entonces tenemos que tomar la decisión y decirle, bueno, tiene un problema más serio que quería que tenía. Esto va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir también es que vamos a encontrar otras mutaciones que no vamos a saber si son tan serias o no y va a haber un debate. Cuando la mutación es muy grave, aunque no esté... O sea, es el problema de la información no solicitada que va a ocurrir. Cuando no es muy grave, pues, ¿qué se hace? ¿Se le dice o no se le dice? Y esto es otro debate que hay. Javier, brevemente. Bueno, yo creo que... Yo matizaría o hablaría de dos aspectos. Por un lado, de ese flujo desde el clínico que pasa por el filtrado del río informático, los análisis correspondientes de secuenciación, etcétera, y vuelve el resultado final hacia él. Y, por otro, lo que es un poco el proceso global de todo esto desde el clínico hasta tener el report final del paciente. Entonces, con respecto a esto último, que yo creo que es un poco también lo que interesa en esta pregunta, El Chimo hablaba del exoma y del genoma, pero estamos hablando de la aplicación diagnóstica. Y yo, personalmente, creo que el exoma ha tenido y tiene, por supuesto, una importante utilidad y repercusión a la hora de buscar genes que puedan ser... explicar algunas enfermedades del tipo genético. Y su uso como diagnóstico como tal, como una herramienta diagnóstica de batalla, yo creo, personalmente, que es menos común, pues, por toda una serie de problemas. Se generan muchos datos, hay estas variantes de significado desconocido y hay que trabajarlas, etcétera. Desde el punto de vista diagnóstico, yo creo que los exomas están ganando, están tomando fuerza y están tomando cuerpo. Y entonces, dentro de los exomas nos encontramos con que se puede hacer ya, se puede aplicar más hacia la clínica, porque lo que se va a explicar es un grupo concreto de genes que van a explicar, sobre todo, enfermedades con gran heterogeneidad genética, que es lo que interesa en líneas generales. Una enfermedad que tenga ocho, cinco, diez genes que pueden dar lugar al mismo genotipo, pues, necesita no ir gen por gen, sino que necesita alguna herramienta que permita analitarlo esos diez genes al mismo tiempo y eso nos lo da el exoma. De manera que, aunque las dos aproximaciones coinciden en una serie de aspectos, pero, desde luego, la trayectoria pasa siempre por un pipeline bioinformático donde hay que tratar de depurar al máximo toda la basura que se ha producido como consecuencia del proceso de secuenciación. Y, después de ese análisis bioinformático, viene un proceso en el que los bioinformáticos juegan una gran parte, pero también los genetistas que están trabajando en el laboratorio, que es participar en lo que puede ser el filtrado de los variantes candidatas que se han filtrado, vamos, que han pasado ese primer gran cribaje, porque ahí los genetistas también tienen que estar muy estrechamente coordinados con los bioinfos, en el sentido de que, pues, hay que ver funcionalidad del gen, que el tipo de mutación que se ha producido, si es una nonsense, si es una missense, en fin, todo eso. Y, finalmente, a partir de ahí, y de esos filtrados, viene también otro proceso en el que, nuevamente, el genetista tiene un gran papel, y el bioinformático también, yo creo que es una colaboración muy importante, que es el acudir a las bases de datos para ver, pues, cómo están esas variantes que se han ido identificando, si son variantes que pueden ser descritas, asociadas a enfermedades o no, si son polimorfismos, etcétera. Y, bueno, y después de todo eso queda un último proceso, que es un proceso de laboratorio, básicamente que es validar desde un punto de vista técnico que tus candidatos finales o tu candidato final, pues, no es un falso positivo, no es la primera vez que, después de pasar por todos esos filtros, pues, al final resulta que no validas por Sanger lo que tienes que validar por Sanger. De manera que, digamos que en toda esta trayectoria, lo que interesa es que, partiendo de unos 25.000 variantes que puedes encontrar inicialmente después del primer gran filtrado de los bioinformáticos, pues, ir reduciendo todo eso hasta encontrarse con la media docena de variantes que pueden ser realmente candidatos y de interés y que necesitan ser validadas, finalmente, en el punto de vista técnico. Sería grande rato. Eso está muy bien a nivel investigación, pero probablemente a nivel asistencial creo que la realidad de los centros asistenciales es no esta, ¿no? Es otra en la que se comentaba hoy a la mañana. ¿Alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta? Lo que dice es, levanten la mano, ¿cuántos trabajan en contacto directo con el paciente? ¿Cuántas personas en las que están en la sala trabajan en contacto directo con los pacientes? Con pacientes, con muestras. ¿Hablar con los pacientes o con los médicos? Vale, pues, probablemente 10% o menos. ¿Y en cuántos de estos centros hay bioinformáticos, hoy por hoy, públicos o privados? Pues, en el 2%. Entonces, la realidad del proceso este normal, no sé si hay gestores en la sala, pero podrían tomar buena nota, es que la realidad es que este proceso está interrumpido porque, como hoy se comentó en las charlas anteriores, la secuenciación masiva o las técnicas de secuenciación masiva y las tecnologías de secuenciación masiva está en muchos hospitales, pero este proceso está interrumpido en la mayoría de los hospitales por falta de este feedback o de las personas que se necesitan para todo el proceso. Y creo que, como comentaba hoy, tanto Ivo Wood como Alfonso Valencia, estos procesos a nivel asistencial deben estar basados en centros hospitalarios para poder dar respuesta directa a los pacientes. Es difícil de comprender, o a mí se me hace difícil de comprender, que un centro de investigación pueda estar dando respuesta directa a necesidades asistenciales que el clínico tiene a nivel informe para transmitir al paciente. ¿Alguien en la sala quiere hacer algún comentario o alguna pregunta de esta pregunta? ¿Antonio? Una cosa que comentaba ahora con unos colegas, tomando un café, que está lastrando mucho esto de la aplicación en la práctica clínica de los test genéticos, no ya solo de secuenciación masiva, sino cosa más básica, es la falta o la poca formación en genética clínica, sobre todo genética aplicada a la clínica, que hay entre los médicos. Yo soy clínico, trabajo en un hospital, relativamente cerca de aquí, hospital La Fe, fundamentalmente en enfermedades raras. ¿No hay especialidad médica hoy día que no maneje un montón de pacientes que son de base genética? Para que os hagáis una idea, en mi consulta, quizá donde más pacientes, uno de los que más recibo son desde traumatología, o sea, los señores que arreglan las fracturas manejan muchísimo pacientes con enfermedades raras, de base genética, sobre todo en pediatría, y oftalmólogos. No sé si esto se podrá arreglar ahora que parece que se ha aprobado la especialidad de genética clínica, lo veo muy a largo plazo, pero creo que hay un problema urgente en aumentar la formación básica en genética aplicada a la clínica entre los médicos. Sobre todo, se nota mucho en el qué pedir, cuándo lo debo pedir, qué puedo esperar de ese test genético. Hay mucha confusión ahí. Creo que eso lastra mucho esto, la aplicación clínica. Bien, la segunda pregunta, compleja y doble, es ¿quién debería encargarse de validar los hallazgos de secuenciación masiva antes de ser remitidos al clínico para que informe al paciente? Y a continuación, ¿se debe plantear la validación funcional de algunos pacientes en el nivel asistencial? Entonces, yo os voy a pedir una o dos intervenciones del panel, breves, rápidas. Javier, breves y rápidas. Es una pregunta con dos partes, ¿no? ¿La tienes ahí? Sí, la validación. Bueno, desde luego, la validación es uno de los puntos críticos en todo el proceso, sea fundamentalmente en exoma, aunque también en paneles se tienen que validar resultados. Entonces, yo, desde luego, creo que los centros hospitalarios deberían ser los encargados, en última instancia, si les llega el informe con las dos o con el grupito de genes candidatos, pueden ser los encargados, efectivamente, de hacer esa validación. Pero si no, desde luego, existen centros y compañías que desarrollan todo el proceso desde el principio hasta el final y que se hacen cargo de esa validación. O sea que, tanto monta, monta, tanto. Y con respecto al tema funcional, yo no creo que el tema funcional se pueda hacer para validar algo diagnóstico. El tema funcional se tiene que hacer para validar algún resultado después de hacer un análisis, después de hacer un experimento o desarrollar un proyecto de investigación y encontrarte con que tienes un gen candidato que te explica una enfermedad y que tienes que demostrar funcionalmente el efecto que produce ese cambio. Voy a explicar en un minuto la pregunta y voy a esconder, o sea, voy a corrar a la gallega y te voy a poner a ti la pregunta. En nuestro laboratorio se recibe un caso interesante, es una leucemia. Decidimos secuenciar el exoma completo de la leucemia. Tenemos línea germinal, secuenciamos una única secuenciación más o menos correcta con criterios de calidad aceptados. Llegamos al pipeline de análisis. Si hago tres pipes de análisis, tres diferentes, que los he hecho, me sale un catálogo de 80 mutaciones por cada pipeline distintas. No puedo validar 180 genes. Entonces, ¿qué hago yo ahora? La respuesta de la validación depende mucho de la pregunta que hayas hecho. Enfermedad monogénica, vale. En caso de tumor depende bastante. Yo no puedo validar 180 mutaciones en un caso. La sala quiere preguntar algo, comentar algo, alguien en particular. Pero si no puedes validar 180 genes, ¿qué respuesta está dando el clínico? Pues de momento ninguna. Es lo que estamos hablando. Que el clínico me pregunta, ¿y qué mutación tiene? Digo, pues que tiene 180 candidatos. Yo puedo dedicar en tres meses a hacerlo, no tengo problema, ¿no? O un mes. Pero, desde luego, interacción clínica indirecta no la tengo. Allí atrás, segunda y última pregunta para esta. Hola, yo soy bióloga, no soy médico, pero estoy trabajando con médicos. Y a mí lo que me transmiten es que no quieren saber las 180 mutaciones. Quieren saber aquellas que tienen tratamientos y les pueden aplicar algo. Porque si no pueden hacer nada, no les interesan. Solo eso. Sí, eso es una realidad, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Un informe, estamos hablando desde la petición al informe. Al informe, a ese profesional le dirá, no hemos encontrado nada. Hemos encontrado 180 y no las podemos validar. No tenemos respuesta para este paciente, ¿no? Ese es el mensaje final del informe, escrito u oral. Bien, la siguiente pregunta. ¿Es imprescindible contar siempre con muestras parentales para poder determinar la segregación? Solo algunas veces o algunas patologías. ¿Y cuál sería su impacto en el coste del estudio? No sé si alguien quiere hablar del panel primero. ¿Alguien de la sala? Chimo. Pues depende si... Evidentemente depende del estudio. Si se busca una segregación, pues normalmente son convenientes. Si son síndromes mutacionales, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Va a depender bastante del estudio. Pero en cualquier caso, como comentaba antes Juan, tener un caso, o sea, tener una segregación, lo que te va a permitir es filtrar y dirigirte mucho más hacia la mutación. Si es que es una mutación, porque pueden ser varias, o una combinación un poco extraña, que te esté causando la enfermedad. Pero, una vez más, estamos hablando de descubrimiento, no estamos hablando de diagnóstico, que son dos cosas distintas y ahora estamos liándolas un poco. Por eso iba antes la primera pregunta, a decir, bueno, vamos a ver, el genoma, el exoma y luego el genoma se va a usar en diagnóstico. Sí, porque va a valer, no va a valer nada, en poco tiempo. Seguimos con el problema del tratamiento de datos, que no es competencia de esta mesa, no se va a decir, pero es competencia de esta mesa. Pero, al final, lo que vamos a tener es esa información, ¿no? Y de esa información, perdón, de esos datos, de esos datos, sin información vamos a poder decir poco. Y nos vamos a encontrar muchas veces con la situación en la que sí, hemos descubierto aquellas mutaciones que claramente se crean con la enfermedad sin ningún tipo de duda y no aparece en la población control, etcétera, y no sabemos qué son. En ese caso, no ya para diagnóstico, pero probablemente el equipo médico, si tiene capacidad de investigar, se plantea hacer algo funcional para hacer una caracterización y ver si realmente eso puede ser un obvio marcador. Esto realmente es parte, yo creo que es parte del bucle de enriquecimiento, de conocimiento que vamos a tener. Y vamos a ver en los próximos años. En los próximos años vamos a ver que vamos a descubrir mutaciones nuevas, que no las teníamos, y que sabemos que son diagnósticos y que debemos ir añadiendo a nuestro arsenal de... Sí, pero estamos en esta mesa que se trata de interpretación biológica y del informe. Entonces, la pregunta concreta es, o no hay respuesta, igual no la hay, pero a veces en algunas patologías tal vez es imprescindible o tal vez es recomendable tener muestras parentales. Entonces, cuál es el impacto que tiene esta nueva determinación, porque el impacto en otras tecnologías, como la citogenética o los arrays, eso está calculado y está estandarizado y se sabe perfectamente cuál es el porcentaje de muestras en citogenética que requieren de una muestra parental para poder llegar al diagnóstico y emitir un informe, pasa casi lo mismo con los arrays. Pero, concretamente, en tecnología de secuenciación masiva, esto es imprescindible, está calculado, es recomendable, no es recomendable. Javier. Bueno, pues volviendo al concepto diagnóstico que decía Chimo y que es el objeto de esta mesa, y volviendo a los paneles que realmente son hoy por hoy los que más se pueden ajustar al concepto y a la traslación de los resultados a la práctica clínica, desde luego no es imprescindible el tener los DNA de los padres para poder hacer una segregación, sobre todo en enfermedades recesivas, donde existen también bases de datos de mutaciones que están ya perfectamente descritas, de manera que si te encuentras con esas mutaciones, pues lo único es una validación nuevamente de sangre para confirmar que no es un falso positivo. Y aquí sí me gustaría también matizar la diferencia entre lo que es el análisis que comentaba antes Juan a nivel tumoral, donde te puedes encontrar una gran cantidad de variantes o de genes que igualmente no puedes validar por sangre, a lo que es el análisis a nivel constitucional, ya máxime en paneles donde vas buscando, analizando genes concretos, y te vas a encontrar como mucho con media ocena de variantes candidatas, es decir, que eso es un poco la diferencia principal. Gracias, Javier. ¿Alguien en la sala tiene algún comentario o pregunta con esto? Gracias, Jais. Sí, buenos días. Bueno, solo únicamente comentar que quizás en estos casos sí es muy importante valorar la parte del consejo genético previo al estudio y explicar un poco a los pacientes lo que se puede encontrar y lo que no. Gracias. Sí, eso es parte del proceso clínico y estamos 100% de acuerdo. Juan, ¿tú querías comentar? Vale, pasamos a la cuarta pregunta. Se ha comentado un poco en el transcurso de la primera o de la segunda respuesta a eso. Pero, ¿es válido trasladar al informe clínico las incertidumbres cuando los resultados no son categóricos o totalmente claros? O sea, ¿cuál es el límite de traslación al clínico y, consecuentemente, al paciente de los informes escritos de secuenciación masiva en el uso hospitalario a nivel asistencial? Esa es la traducción de la pregunta en largo. Juan Cruz. No, no, lo que detecto es el miedo a responder esto. Yo tengo miedo, no sé cómo responderlo. De verdad. Pero vosotros, aparte de trabajar en centros de investigación y con vuestra actividad investigadora propia, estáis familiarizados y estáis en contacto directo con tecnologías de secuenciación masiva a nivel asistencial. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia con respecto a estos informes dificultosos o con cierta incertidumbre? Yo puedo contar la experiencia hasta la fecha. Nuestra experiencia es que cuando encuentras muchos hallazgos, el diálogo, otra vez, entre el bioinformático y el clínico o el que tiene tareas asistenciales es básico y hay que priorizar. Y la priorización viene del sentido común y de la lista de los 80 genes que he mencionado antes. La historia no es así porque, al final, nos leímos a pedas los 80 genes y validamos los que nos parecían biológicamente o clínicamente relevantes. Y eso sí se pudieron validar y, de hecho, encontramos una mutación que tenía sentido. Entonces, es un proceso largo. Por eso te digo que en el informe final aparecía esa mutación como probablemente generadora del problema y luego que, además, se facilita la información a futuro de las variantes encontradas que, de momento, no tienen explicación. Pero eso a veces no puede salir. La pregunta esta tiene, ahora te dejo, Javier, tiene trampa porque en otras tecnologías hay incertidumbre en los informes. Un radiólogo puede tener incertidumbre en poner lo que ve en una resonancia magnética nuclear o cualquier bioquímico puede tener incertidumbre y pedir otra muestra si encuentra que un resultado no es el correcto o no lo considera totalmente normal. Entonces, ¿cuál es el límite o cuál es el grado de incertidumbre aceptable que se puede poner en un informe de tecnología de secuenciación masiva? Es la pregunta asociada. Lo que quería contestar esto es que realmente no es una novedad, como ya lo has dicho tú, pero, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con diagnóstico basado en microarracks, de trastornos que tienen que ver con desarreglos cromosómicos y cosas de estas, no es infrecuente encontrarse cosas inesperadas. Entonces, ahí yo realmente no sé el tipo de decisión que se toma, pero yo creo que los mismos criterios serían aplicables aquí. Van a aparecer mutaciones o variantes cuyo posible efecto no se conoce y habrá que tomar una decisión, pero que no es muy distinta a la que cuando uno se encuentra en un microarray que ha perdido un trocito cromosoma y tal, pero nunca nadie ha descrito ningún efecto patológico asociado a eso. Lo tendrá, no lo tendrá. Javier. Bueno, yo coincido también con lo que dice Simo. Digamos que, por un lado, el informe tiene que ser lo más sencillo posible para que el clínico pueda interpretar ese informe final, que es uno de los pasos que se me ha quedado antes colgado. La última etapa es la transmisión de esos resultados. Entonces, yo creo que, por un lado, tiene que ser lo más sencillo posible. Volviendo al tema diagnóstico y volviendo al tema de paneles, digamos que la situación no es tan complicada como si estudias un exoma, indudablemente, porque te vas a encontrar con dos o tres variantes finales, de las cuales una posiblemente pueda estar asociada a la mutación o no. Y en ese sentido, pues hay que hacer un informe lo más sencillo posible. En el caso de las variantes de significado desconocido, pues todos hemos trabajado con variantes de significado desconocido y hemos hecho informes de variantes de significado desconocido, de manera que no es tampoco ninguna novedad. Y lo que creo que sí es importante es, por un lado, tener un informe que no debe pasar o no debe superar una página en ese sentido, pero luego un segundo informe o un anexo mucho más explícito, donde se escriban o se anexen el resto de variantes que se hayan podido encontrar polimórficas y que pueden en algún momento y de cada futuro también tener algún papel en lo que puede ser como gen modificador de la enfermedad o algo parecido. Es decir, que estamos hablando de la fusión de dos recortes. ¿Alguien de la sala? Paco. Ahí vamos para ahí. Paco lo tenía primero, perdóname. Yo creo que es un poco confirmando, en manera de verlo como médico antiguamente clínico, lo que ha comentado Javier y también lo que se ha comentado en general. Y hay que diferenciar muy bien, y es muy importante, que son dos maneras de trabajar distintas la aplicación de la tecnología de la que estamos hablando. Pero, en lugar, es una tecnología mucho más, muy distinta, que da mucha más información que otras tecnologías, pero con otras tecnologías, y lo estaba comentando ahora Javier, se han visto siempre variantes. ¿Cuántas veces no se ha escrito inversión del cromosoma 9 paracéntrica? Y ha habido que ponerlo y eso no significaba nada. Aunque a lo mejor, en ese cuadro clínico que era un cuadro dismórfico, tal vez ahora con el conocimiento se sabe que sí que podía tener algo que ver, pero en aquella época no, por ejemplo. No sabía si afectaba un gen determinado o no. Lo que hay que diferenciar muy claramente es que la tecnología se está aplicando para conocer genes nuevos o encontrar mutaciones nuevas en genes que ya se conocían asociados a un fenotipo clínico, pero en un proceso de investigación. Y lo que hay que intentar es evitar trasladar el pensamiento que se utiliza para eso al pensamiento de diagnóstico. El pensamiento diagnóstico clínico siempre se basa en conocimiento aceptado. Conocimiento basado, más o menos bien fundamentado, con muchas incertidumbres en muchas ocasiones, en la aplicación, pero conocimiento aceptado. Uno ve un cromosoma 21 de más en un cariotipo, con la técnica que sea, y eso es una trisomía 21 porque está aceptado. Cuando nosotros nos encontramos con muchas variantes o con pocas variantes, habrá que buscar la manera de informar lo que está aceptado para que lo entienda el clínico y si hace falta hablar con él. Y de lo que no está aceptado, cuestionarnos, lo que se está diciendo aquí, si realmente aportamos esa información. Si partimos de la premisa del derecho a la información, habrá que aportarlo, y a lo mejor en dos informes, como dice Javier, aportar esa información porque a lo mejor es útil en el futuro para interpretar ese fenotipo clínico o el proceso de la historia natural. Pero habrá que hacerlo todo, la tecnología habrá que utilizarla muy claramente diferenciando en lo que es un proceso clínico-diagnóstico de la manera de pensar de cuando buscamos genios y empezar a aprender eso. Sí, estamos 100% de acuerdo. De todas formas, yo pondría tres niveles, en lo que, siendo un mini resumen hasta aquí, que es una cosa, son el análisis de paneles, siempre pedido desde el clínico, no estamos hablando de investigación, reforzando lo que dice Paco, desde la consulta del clínico, sea la especialidad que sea, el nivel de paneles, el nivel de exoma y el día de mañana el nivel de genoma. No perdamos de vista que hay un ataque marquetinero y publicitario de grandes empresas tecnológicas que ponen al aparato nuevo de secuenciación en la consulta del clínico, al lado de la camilla, donde parece que el clínico va a poner la muestra del paciente e inmediatamente va a tener el resultado. Y creo que eso es lo que hay que diferenciar rápidamente. Entonces, es verdad que, a nivel de paneles, la probabilidad de tener incertidumbres, hallazgos con incertidumbre baja, pero no desaparece, y es bastante mayor que el que puede haber en un estudio citogenético o en un estudio de microarrays, y, obviamente, se incrementa cuando hay un estudio de genomas o cuando hay un estudio de exomas primero y de genomas después. Sí, yo soy Piri, soy patólogo, entonces nosotros hacemos 60.000 informes al año en Valdecía, en Servicio de Anatomía. Todos nuestros informes contienen la misma estructura, que es, además, canónica. Hay una descripción de hallazgos, hay después un diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser dos líneas. Dos líneas es la cantidad de información clínicamente útil, tiene que estar condensada en dos líneas. Y hay después una valoración de los hallazgos. En la valoración de los hallazgos, se describen y se discuten aquellos hallazgos de relevancia rara o inusuales, aquellos otros hallazgos en los cuales no tenemos una certeza de su relevancia clínica, pues se discuten en la parte final. Nosotros tenemos que condensar toda la información de un paciente, incluyendo estudios mutacionales, más morfología, más estadiaje del tumor, más lo que fuere, en un informe que debe tener tantas páginas como sean necesarias, pero todo eso debe después figurar en un cortísimo resumen. Es decir, yo digo, ¿cuánto lee un clínico? Dos líneas. A partir de dos líneas se trabuca. Entonces, tienes que poder condensar la información en dos líneas. Ya, el proceso clínico que hace el clínico es que, aparte de pedirle un estudio genético-molecular de alta tecnología, probablemente necesitó para el diagnóstico una resonancia o analítica. Y en el proceso clínico, el clínico hace también un informe clínico donde, aparte, va a incluir en media línea y de lo que pueda entender el informe de genética molecular. Por lo tanto, es la misma estructura que tú comentas y esto tenemos que encajarlo aquí. Porque al paciente se le da no solamente, muchas veces, el informe directo del laboratorio, sea de anatomía patológica, de radiología, de genética o de bioquímica, sino que se le da un informe clínico de interpretación donde le va a poner si necesita o no tratamiento, cuál es el diagnóstico, etcétera. Entonces, ahí hay que encajar esta tecnología, en mi opinión. Alfonso. Este punto... Estuve la semana pasada en París y están discutiendo el formato general para el país del informe clínico que contenga información genómica desde los casos de genes en arrays, unos pocos genes, a secuenciación completa, porque, inevitablemente, si lo haces ahora, para el tiempo que termines el estándar, se harán genomas completos o exomas completos. Me pregunto si hay una iniciativa nacional para crear un informe estandarizado de información genómica. Lo que yo conozca. Lo que hay es iniciativas regionales en algunas comunidades de intento de homogeneización de documentos de información. Pero hasta donde yo sé, no sé si alguien en la sala conoce que hay alguna iniciativa nacional de estandarización de informes. Lo que hay es una... Lo que existe son recomendaciones concretas de las agencias de calidad europea, en concreto la EMQN, en el cual hace recomendaciones específicas de qué información debe estar sí o sí en un informe genética molecular. Ha avanzado hace pocos años en un informe de microarrays y yo calculo que en breve dará recomendaciones si no las ha hecho ya para informes de secuenciación masiva, pero no a nivel nacional que lo conozca. Si alguien conoce... Juan. No, yo agradezco mucho la información de Alfonso, pero para describir el panorama nacional llevamos ocho años para normalizar en toda España la cuantitativa del gen BCRBL para hacer un informe común de un gen solo. Entonces, anticipo que ese informe grande será más problemático. ¿Algún otro comentario de la sala? Pasamos a la anteúltima pregunta. También espinosa y compleja. ¿Cómo interpretaríamos en un informe una solicitud de exoma clínico en medicina prenatal? ¿Solamente para fetos que tengan alteraciones ecográficas o bioquímicas o válido para todos? La pregunta a esto es porque probablemente muchos de ustedes que están en la sala habrán leído en New England hace un mes y poco la información de tres o cuatro artículos seguidos donde se utilizan nuevas tecnologías de microarray y de secuenciación masiva para diagnóstico fetal concretamente en un feto con un marcador ecográfico. Entonces, ¿dónde estamos en este momento o cómo haríamos esto si nos tocase un paciente que decide o quiere o solicita un estudio con la tecnología que hoy hay en algunos hospitales y en algunos centros para poder hacer el diagnóstico de su feto? El panel quedó anonadado. ¿Alguien que quiera comentar de medicina prenatal? Montse y Ignacio. Primero aquí, después Ignacio. El tema sería ¿para qué? Y la segunda es ¿quién lo va a pagar? Vale. ¿Para qué? Está respondido en New England. Con eso se ha llegado el diagnóstico. Leerlo. Es una buena publicación y se ha podido llegar el diagnóstico de ese feto que con otra tecnología no se había llegado. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, eso es una pregunta más compleja. Pero hoy se estuvieron hablando algo de costes y estoy casi seguro que si sumamos todo lo que a hoy por hoy se le puede hacer un feto ultimando esfuerzos diagnósticos y lo comparamos con un estudio de exoma es probablemente equiparable en coste. Ignacio. Y después Paco. Una cosa simplemente es que ya lo habéis comentado en la mesa vale la pena que centremos en que la jornada de hoy es la aplicación clínica de estas tecnologías. El artículo que se publicó en el New England es muy bueno pero queda demostrado que el diagnóstico llegó cuando ya el feto había fallecido. El turnover el tiempo que tardaríamos en dar un resultado con un buen cribaje y diagnóstico en un feto probablemente no llegaría a poderse hacer la interrupción legal del embarazo si no sabemos para dónde vamos probablemente. Yo voy a responder en forma personal pero seguramente alguien querrá hacer algún otro comentario. Casi seguro que si un feto con alguna alteración ecográfica o bioquímica en la semana 11 o 12 se somete a una biopsia de corión en semanas en 4, 8 o 6 semanas el resultado está sobre la mesa. O sea que clínicamente estaría en plazo de cualquier interrupción legal en este país o no en otros. No sé si alguien quiere hacer algún comentario pero eso es concreto. Sí, pero la verdad es que en general lo podríamos aplicar. ¿Qué quiere decir en general? Si esto sería aplicable hoy en día en el Sistema Nacional de la Salud de forma general. Es otra pregunta. No, pero yo te lo planteo Pablo más que nada es porque es cierto que se puede pero aplicable a día de hoy va a ser muy complejo. Entonces, si generamos falsas expectativas creo yo a los clínicos puede ser que tardemos incluso más en poder aplicar. ¿Falsas expectativas? Yo creo que no. Este artículo no genera falsas expectativas. A mí me parece que abre la puerta a que esta tecnología con los abaratamientos que hay en vistas y con la velocidad de la tecnología y de los nuevos aparatos estará sobre la mesa. Hoy nos contaba Alfonso Valencia que en el CENIO el grupo de Manuel Hidalgo y ellos han secuenciado 13 pacientes con cáncer en el cual esa información tiene repercusiones terapéuticas directas. Aquí tiene repercusiones directas en la salud de ese feto en el asesoramiento de la familia etcétera y probablemente con el mismo derecho de lo uno y de lo otro. Luis, precurado y luego Pato. Bueno, yo poniendo en contexto un poco de hecho varias de las preguntas creo que lo más importante sin ninguna duda y es discriminando lo que es una actividad de investigación de lo que es la actividad asistencial es que esto es una prueba diagnóstica en la parte de actividad asistencial y que lo que es fundamental es tener clara cuál es su utilidad clínica cuando se solicita. Eso está claramente establecido y lo hace el profesional adecuado pues luego el resto es ver el coste-beneficio si se puede hacer así o hecho otra tecnología. El caso que tú has puesto el diagnóstico prenatal de una enfermedad probablemente monogénica tiene una clarísima unidad clínica si se van a tomar medidas inmediatas en relación a esto. Otro ejemplo que ha surgido similar hace unos días y estoy en este caso incluso planteando beneficios económicos es la posibilidad de diagnosticar por exoma inmediatamente a los recién nacidos con problemas muy serios del sistema respiratorio que necesitan cuidados intensivos y que de hecho si tiene una enfermedad que va a ser mortal en pocos días y la diagnosticas en tres días ni siquiera tomas medidas excepcionales y sale muy rentable a mí donde la ventaja ya en sí del diagnóstico precoz sale muy rentable porque en pocos días puedes conseguir evitar hacer cosas que van a generar más problema el mantenimiento de una vida probablemente inviable durante muchísimos meses ya no solo el coste sanitario o sea que yo creo que todo está claramente respondido por en este caso es una nueva tecnología que hay que tener todas las medidas y claramente saber cuándo se debe implementar pero que cuando se haga esté claramente establecido por la utilidad clínica y que el mediador de la solicitud sepa claramente por qué lo hace y para qué está claramente estable luego puede venir otro resultado puede haber que lidiar con otras incertidumbres y eso también hay a veces que consensuar y muchas de ellas están también respondidas por la misma formación ya que tiene el profesional que tiene que mediar esto Paco ¿Puedo? Hombre, yo yo no estoy totalmente de acuerdo Luis bastante en desacuerdo quiero decir con esto yo creo que lo importante de la cuestión que tú has planteado Pablo es volver a una situación realista o real y es que esto tiene que estar modulado por la indicación clínica necesariamente y ahí a lo mejor lo que les puede fallar en su formación y en su capacidad es la formación de los médicos en este momento por ejemplo pero fuera de esta cuestión la indicación clínica y esto es fundamental porque todos sabemos que en el caso de la medicina prenatal y sobre todo el diagnóstico prenatal la indicación clínica de lo más frecuente que ha sido detectar el síndrome de Down durante la historia del diagnóstico prenatal fue la edad materna hasta que hubo otros marcadores bioquímicos ecográficos de segundo semestre de primer trimestre etc por lo tanto aquí habría que averiguar si trabajamos o no con indicaciones clínicas bien hechas porque si trabajamos con el conocimiento que puedes tener a posteriori lo que es a posteriori es decir una tecnología que nos va a dar información y que la podríamos utilizar está condicionando la toma de decisión de hacer algo o no hacerlo a priori que es lo que ocurre en realidad por lo tanto la indicación clínica es fundamental y Luis el comentario que era es porque ya sabemos ese tipo de cosas desde el punto de vista terapéutico si nace un niño en paritorio con una distrofia miotónica congénita o un niño con una atrofia muscular espinal que ya tiene clínica en ese momento y hay que intubarlo en paritorio la probabilidad de la mortalidad de ese niño es altísima pronto o un poco más tarde en cuestión de meses y por tanto tendremos que plantearnos muy claramente si decidimos que no vamos a intervenir sobre esos niños cuando los padres nos van a estar pidiendo que sí que lo hagamos porque no podemos además tomar decisiones en esos lugares por nuestra propia decisión personal en ese momento que no estamos para eso por tanto la indicación clínica es fundamental y habrá que trabajar en eso partimos de que el que lo pide sabe lo que está haciendo como cuando pide un estudio de cáncer o lo que fuera pero creo que Pablo yo creo que no todo el mundo sabe en este momento lo que es pedir una prueba genética en base a un exoma clínico yo creo que no tenemos que formarnos en ese sentido yo creo que no Miguel Ángel corto y breve puede ser podemos llevar un micrófono para que es cortito yo también leí con mucho interés esos artículos de New England que me parecen el resultado de una investigación ilusionante pero de eso eso se tiene que trasladar nosotros lo haríamos así en una guía de práctica clínica cuando esa guía de práctica clínica reconozca esas y observaciones coincidentes demostrando que esa técnica aporta ventajas para los pacientes entonces se podría usar a partir de ese momento las agencias reguladoras y los organismos financiadores tendrían que aceptarlo o libremente los pacientes decidir abonarlo son tres diferentes niveles estamos todavía en el A o sea que falta bastante Paco sí tan solo un comentario me pregunto cuántas personas en esta sala pueden estar completamente libres de una mutación patológica ninguna no sé patológica no sé pero de mutación ninguna Javier sí yo yo quería apoyar a Luis apoyar a Luis entrecomilladamente quiero decir que estamos hablando de una excepcionalidad en el caso del New England en el caso del niño con severas malformaciones que está en la UBI etcétera tenemos una en este momento es una tecnología que tiene una gran potencialidad una gran potencialidad de analizar todos nuestros genes tenemos técnicamente capacidad para que estos estudios no se prolonguen ya tres o cuatro meses como pasaban hace un año o tal sino que realmente pues en cuestión de semanas se puede tener un resultado con una alta fiabilidad en la mayor parte de los casos de manera que desde mi punto de vista en estos casos se ha comentado por parte del New England por parte de la UBI etcétera es un recurso más que no hay por qué dejarlo arrincorado indudablemente no se puede no se puede eso ni generalizar ni tenerlo como la norma general pero para estos casos yo creo que puede ser una indicación más Carmen cortito os pido que nos falte una pregunta perdón una de las cosas que simplemente quería comentar es que creo que nos debemos apoyar nuestra propia experiencia en el ámbito de la genética hay muchas de las cosas y en general de la medicina que estamos poniendo sobre la mesa y que tenemos experiencia previa de que es lo que ocurre en la práctica clínica otra cuestión sería lo de separar el ámbito de investigación y el ámbito clínico que ya sabemos que es difícil pero debemos intentar hacer el esfuerzo y no solamente en lo que se refiere al desarrollo de una tecnología sino sobre todo a la interpretación de los datos puede haber cosas en las cuales podamos ya trasladar la práctica clínica y ámbitos en los que no y otra cuestión es que también a veces ayuda a la revisión de la literatura algunos compañeros hemos hecho ese esfuerzo para intentar dar algunas recomendaciones de lo que dicen otros y en ese sentido seguramente muchos de vosotros habréis leído lo que dice el colegio de genetistas médicos americano pero tiene un punto que dice indicaciones para el diagnóstico genético dentro del exoma o genoma completo dice para un feto que sea probable que tenga un desorden genético en el cual los test específicos genéticos disponibles para tal fenotipo hayan fallado en llegar al diagnóstico de manera que los americanos ya en el año pasado han emitido una serie de recomendaciones muy concretas y muy claras y también entran en este ámbito a ver que se ayuda ayuda a ver lo que han hecho otros gracias carmen la última pregunta con permiso de los organizadores rapidísima que creo que ya se ha respondido en parte durante la mañana y en esta mesa es cuando los resultados de secuenciación masiva no confirman el diagnóstico que se debe de hacer con el porcentaje pequeño de falta de cobertura por ejemplo en los paneles de genes se incluye en el informe esta información o no se analiza o se analiza lo que falta por Sanger ¿cuál es vuestra experiencia de ese 10, 12, 15% de los 100, 150 genes que entran en un panel y que no quedan cubiertos? Javier, primero Bueno ese porcentaje me parece un poco alto pero bueno en general en torno a un 5% puede ser que no estén cubiertos algunos de los genes o parte de los genes entonces lo que es muy importante es considerar caso por caso es decir si no se ha encontrado nada concreto y se puede se puede mirar la cobertura de los genes se puede ver que genes no están cubiertos con la suficiente profundidad si son genes que realmente participan no en 0,1% de las mutaciones o que expliquen 0,1% de las familias y si además pues se ve que son zonas que realmente pues que están o regiones conservadas dentro del gen está muy claro que hay que secuenciar hay que validar hay que hacer un estudio por sangre porque si no estás perdiendo hay una información completa de un gen que tú puedes estar dando la explicación de la familia voy a aportar brevemente una cosa también basada en nuestra experiencia nosotros que de alguna manera hemos estado intentando incluir más herramientas de diagnóstico en el campo de las leucemias que es el campo que más trabajamos una vez en el que me invitaron los hematólogos a dar una conferencia acerca de nuevas tecnologías y entonces yo dije bueno pues hay que hacer esto hay que hacer Arrays hay que hacer no sé qué y al final ya bueno cuando puse el catálogo se levantó una mano de un clínico de esta ciudad además y me dice Juan Cruz ¿cuándo vais a parar de pedir cosas? ¿no? que es lo que estamos hablando aquí y entonces mi respuesta fue muy sencilla ¿se sigue muriendo el paciente? pues hasta que no se muera ¿preguntas de la sala o comentarios a esta última pregunta o experiencias personales o dudas personales? ¿no? bueno pues en honor al tiempo y con tres minutos de atraso pues muchas gracias gracias a los panelistas y gracias a la participación gracias a la participación gracias a la participación gracias a la participación y gracias a la participación Gracias.